hola hola cómo estamos miren aquí estoy bien contento feliz y más que feliz me han regalado un poquito de huitlacoche ya que por estos rumbos es muy raro poder encontrar algo de esta de este oro negro de este manjar de los emperadores aztecas porque realmente esto era esto es lo que se conocía el huitlacoche el huitlacoche se ha conocido así a través de la historia ya que este era un platillo suculento especial que solamente lo comían los emperadores aztecas bueno el huitlacoche es algo extremadamente codiciado por muchos de los que a los que nos gusta el huitlacoche el huitlacoche es bien sabido que es un hongo que le sale al maíz cuando se moja cuando se humedece la mazorca le sale esta flor al maíz o es un hongo lo curioso es de qué pues es un color extraño que completamente es entre azul oscuro entre negro y un color muy oscuro pero son dientes los dientes de maíz crecen a tal grado que bueno de una manera increíble pero son estos granos ya están desgranados algunos todavía me faltan desgranarlos y yo les voy a presentar este platillo que es para mí una delicia y es uno de mis consentidos y bueno en estos días voy a estar comiendo huitlacoche porque a mí me gusta mucho me fascina me encanta me deleita me satisface de una manera increíble y bueno yo les recuerdo usted que si usted está pasando por aquí por mi canal y está viendo este vídeo yo lo invito para que se quede conmigo hasta el final y vea lo que vamos a hacer con este platillo a para muchos es una rareza para muchos es algo no agradable para muchos es no de su gusto pero bueno si no les gusta ustedes me van a disculpar pero a mí me fascina me encanta y hasta me enloquece comerlo porque es una delicia es una delicia es es algo riquísimo exquisito suculento delicioso sabroso y le puedo poner todos los adjetivos parecidos y sinónimos a todo lo que les dije bueno pues recuerden les voy a preparar unos este platillo que es riquísimo ya tengo aquí el putlacoche que es el platillo el elemento importante el anfitrión único a esto le vamos a agregar rajas de chiles poblanos mire y aquí están asados pelados y desvenados por ahí andan unas semillitas pero bueno eso no afecta aquí están los chiles poblanos le vamos a agregar un poquito de cebolla y le vamos a agregar bastantito ajo y ahorita no tengo el epazote a la mano pero lo voy a conseguir fresco para ponerle también bastantito epazote y bueno yo les voy a presentar cómo vamos a ir preparando este este huitlacoche para que usted aprenda a comerlo dése la oportunidad de probarlo nosotros acá de este lado es muy raro que se encuentre ya que no todo el mundo lo lo acepta o lo conoce o les gusta o lo usan porque a lo mejor no saben o no los enseñaron pero este platillo es muy rico entonces disfrútelo así como yo lo invito para que se quede conmigo y vea cómo lo vamos a preparar entonces quédese conmigo y va a ver cómo lo vamos a preparar el huitlacoche solamente se desgrana de una manera con el cuchillo así desgranarlo ahorita les solamente se va a hacer esto así y esto es lo que vamos a usar nosotros miren si lo más que pueda desgranarlo eso es si usted quiere desgranar el maíz también lo va a poder usar porque esto es muy sabroso si usted ve no todos están completamente mire cómo en el centro tiene una forma de flor y bueno esto es parte de lo que es el huitlacoche así está pero es riquísimo delicioso es una es una maravilla comer este platillo mire y es muy tierno muy suave y exquisito exquisito yo la verdad añoraba tener aquí estos regularmente cada año lo como porque eso se da cada año en tiempo de lluvias y el maíz cuando está así se humedece o le cae agua esto es lo que se provoca este este es el resultado del maíz y bueno entonces vamos a avanzar y yo ahorita les presento cómo lo vamos a ir guisando porque eso es una delicia guisarlo y comerlo olvídese lo puede comer en sopa de huitlacoche en crema de huitlacoche en atole de huitlacoche quesadillas de huitlacoche empanadas de pasta hojaldrada de huitlacoche empanadas regulares de masa de huitlacoche quesadillas de huitlacoche y puede hacer este una infinidad de cosas con este elemento importante en la cultura mexicana el guisla coche muy muy comible en lo que es en el distrito federal y sus alrededores en el estado de méxico pero más más es en esa zona ok mucha gente no lo conoce porque pues igual no sabe no lo ha probado a lo mejor y si lo ha probado y no le ha gustado por el aspecto es muy respetable pero este platillo es delicioso suculento exquisito sabroso bueno bueno todo lo que usted pueda encontrar en adjetivos similares a esto implica este platillo ok regreso con ustedes y ahorita se los presento para seguirlo degustando bueno pues miren ya estamos aquí vamos a empezar a guisar este suculento platillo qué bueno es una exquisitez es una delicia mire voy a voy a licuar aquí este no licuar sino a triturar la cebolla la voy a aplicar para que eso esté en un 2 x 3 ya que necesitamos cebolla y ajo picado y está este artefacto lo hace muy rápido quiero que sepan miren es y ya quedó picado lo revisamos y pues hay algunos que pedacitos pero la pica súper rapidísimo este huitlacoche también quiero que sepan que tengo un antojo eso lo vamos a agregar esto lo vamos a agregar aquí lo vamos a sofreír un poquito junto con el ajo ya está caliente el aceite el huitlacoche lleva bastantita cebolla porque es lo que le da sabor pero la cebolla va bien acitronada de tal manera que no sabe a cebolla entonces mire ya teniendo todo listo vamos a avanzar muy rápido la cebolla está despidiendo un aroma riquísima entonces mire vamos a agregar el ajo aquí mismo recuerden que es una cabeza de ajo entera esto lleva bastantito ajo lo vamos a sofreír también para que quede esto súper ya cuando esto esté bien sazonado bien acitronado le vamos a agregar el huitlacoche y no es nada difícil porque lo difícil es conseguirlo de este lado lo difícil es tenerlo a nuestro alcance porque ya estando a nuestro alcance ya lo demás ya no es problema entonces la cebollita el ajo bien 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 acitronados y miren qué delicia va a ser esto no saben que bueno yo yo me deleito cocinando si es cierto se los he dicho y me encanta cocinar porque me 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 realizo en la cocina lo voy a mover a estas a esta estufa que está más grande bueno entonces aquí que se acitrone no que no se queme que no se queme pero que si esté bien acitronado para que esto nos ayude a que quede súper riquísimo como le decía yo me deleito tanto cocinando pero especialmente el huitlacoche me 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 fascina me encanta como les decía hasta me enloquece porque es un platillo que me que me hace sentirme más que feliz comiendo el huitlacoche bueno miren entonces aquí esto ya está acitronándose lo vamos a a dejar que se transparente un poquito más esto huele delicioso eh friendo la cebolla friendo el ajo juntos es es son unas aromas exquisitas a todos mis seguidores yo les doy las gracias por estar conmigo en cada video y a mis nuevos suscriptores también gracias por suscribirse gracias por activar su campanita gracias por compartir y sigan me regalando likes en cada video que vean mío en antojando con josea barrera vienen sorpresas grandes y bueno ya les estaré compartiendo ok miren esta cebollita ya se está poniendo rica 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 sabrosa 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 muy bien pues miren este huitlacoche ya lo vamos a ingresar recuerden que ya el huitlacoche ya está picado ya está obviamente ya está limpio ya está desgranado ya lo vamos a empezar a agregar para que se empiece a sazonar y obviamente el aspecto del huitlacoche siempre va a ser de ese color oscuro pero el sabor es incomparable el sabor del huitlacoche es incomparable no hay otra cosa que se le parezca al huitlacoche y 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 por acá se me cayó un pedacito ahorita lo recojo y se lo agrego y esta aquí dentro de la estufa eso no es problema No se preocupe si se ve manchado de ese color, porque eso es el color natural del huitlacoche. Y aquí se va a empezar a sazonar el huitlacoche. Le vamos a agregar su sal. Le vamos a agregar su epazote. Ya tengo aquí el epazote deshojado. Se lo puede echar con ramas y todo, pero las hojas sueltas entre el huitlacoche es delicioso. Entonces mire. Aquí va a soltar algunos pelitos, pero son los pelitos del elote, no es otro tipo de pelo. Usted le puede poner el epazote tanto como usted quiera. O en fin. Aquí le vamos a empezar a poner la sal un poquito para darle un poco de sabor. Y mire, le vamos a agregar las rajas ya, los chiles poblanos ya en rajas. Este néctar que está soltando, no lo tire, agrégueselo, porque es como el concentrado del chile poblano. Para que esto se complemente con el sabor que necesita el huitlacoche. Ok. Todo esto está... Lo vamos a dejar que se empiece a sazonar todo, todo entre sí. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar unos 20 minutos. Y lo vamos a incorporar todo. Y bueno, ya con esto voy a empezar obviamente a probarlo después con unos tacos. Ya después haré algo más con el huitlacoche. Este es el famoso huitlacoche para las personas que no lo conocen. Para las personas que no se les antoja, es muy respetable. Pero a mí, recuerden, todo lo que se me antoja, yo me lo preparo. Muy bien, lo voy a dejar que se sazone un poco. Lo voy a tapar. Y ahorita lo vamos a dejar que se siga cocinando de esta manera. Voy a probar un poquito de sal. Ay, qué delicia. Ay, qué rico. Nada más con esa probadita que le di, ya me enamoré más del huitlacoche. Muy bien. Ok. Lo vamos a dejar, lo vamos a tapar. Y ahorita regreso con usted. Pues miren, este huitlacoche ya está hirviendo y está despidiendo un aroma súper, súper deliciosa. Como que se antoja mucho. Miren nada más, qué ricura. Estoy babiando de que se me antoja esto, como no tienen una idea. Bueno. Yo le voy a apagar. Porque ya está esto, ya se secó un poquito, porque suelta un poquito de juguito, miren ya. Ya no hay mucho. Y esto, entre más sequito está, pues está bueno. Muy bien. Miren, esos son los granos del elote prácticamente. Pero es un grano que crece porque se humedece y es como una flor del... Algunos dicen que es un hongo, otros dicen que es una flor. Y bueno. El chiste es de que aquí está, pero es delicioso esto. Lo voy a degustar así como yo pienso que me voy a hacer una tostada. Porque acabo de freír unas tortillas y la verdad quedaron muy ricas. Entonces me voy a preparar unas tostaditas así ricas. Pero está esto delicioso. Muy sabroso. Ok. Bueno, miren, pues aquí estoy ya. Me preparé estas tostadas. Son sumamente sencillas. Es la pura tortilla frita. Y ya está hecha tostada. Le agregué el huetlacocha encima. Y bueno. Pues, si usted quiere ponerle queso, crema. Usted le va a poder poner lo que usted guste y mande. Pero en este caso yo quiero degustar los, degustar estas tostadas de huetlacocha así al natural. Porque esto es una delicia para mí. E invite a sus amistades, sus amigos, su familia. Miren, yo hasta los dedos me chupo. Porque de verdad. Es una delicia. Bueno. Como siempre, yo voy a seguir degustándome estas ricas tostadas de huetlacocha. Este huetlacocha quedó muy rico. Muy sabroso. Delicioso. Y está súper. Ahora. Solamente. Yo le invito. Para que me regale un like. Me comparta. Con sus amigos, familiares, en sus redes. Y si usted es nuevo, yo le invito para que se suscriba. Y se quede conmigo. Y me siga. Y vea cómo podemos preparar estas recetas exquisitas. Ricas, suculentas. Fáciles, atractivas. Dinámicas. Y lo más importante es de que. Antojables. Porque a mí lo que se me antoja. Me lo preparo. Y estas. Estas tostadas de huetlacocha. Están. Deliciosas. Nos vemos en el próximo video. Y les voy a preparar algo diferente. Pero con el huetlacocha. O próximamente. Voy a guardar. Ya lo congelaré. O a ver qué hago. Pero. O sea. Me está ocurriendo algo. Que les voy a preparar. Muy bien. Nos vemos en el próximo video. Yo voy a seguir comiéndome estas. Deliciosas tostadas. Son bien. De. Sencillas. De lo más sencillo que se puede imaginar. Pero de lo más. Exquisitas. Y sabrosas. Que no puede usted. Creer. De estas tostadas. Bueno. Entonces. Nos vemos en el próximo video. Cuídese mucho. Y estamos en contacto. Le mando un fuerte. Abrazo. Y un virtual saludo. Nos vemos en el próximo video. Cuídese. Bye.